¡Vamos! ¡Vamos! En el semáforo vamos a parar. En el semáforo vamos a parar. ¡La gente que no abranse! ¡Que la gente vaya adelante! ¡A los dos kilos cañales! ¡Ya les voy a ir a decir! ¡A los dos kilos! ¡A los dos kilos! ¡A los dos kilos! ¡Señores! ¡Ábranse para que la gente nos desguarde! ¡Ábranse para que entre la gente! ¡Voy a ir a decirles! ¡A los costados! ¡A los costados para que la gente venga! ¡A los costados! ¡A los costados por favor! ¡A los costados! ¡A los costados para que la gente venga! ¡Tres dos! ¡Tres dos! ¡No! ¡A los costados! ¡A los costados! ¡La gente va a venir adelante! ¡A los costados! ¡Abranse para que la gente venga! ¡Abranse por favor! ¡Abranse por favor! ¡Abranse! ¡A los costados para que la gente venga! 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 ¿Adelante de las motos? ¿Adelante de las motos? Sí, sí. ¿Adelante de las motos? Sí, sí. ¿Adelante de las motos? ¡Todo el globo le dio la lucha! Por favor, adelante de las motos. ¡Veo, la el fuego! ¡Veo, la bolivia! ¡Cacho con la bienvenida! ¡Veo, la bolivia! ¡El derecho a vivir en paz! ¡Con respeto y libertad! ¡Mi libertad! Un nuevo Paco de Oceano, Viva la tierra. ¡Libertad! 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 ¡Libertad y justicia para los precios políticos! ¡Libertad! 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 ¡El dolor de la justicia! El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Vamos, 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 solito, solito. Una cadena, por favor, cadena, 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 cadena. Solito, cadena, 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 cadena. Solito, cadena, 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 cadena. ¡Libertad! 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 ¡ Gracias por ver el video. 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 Que nos hagan una cadena a la gente. Que nos hagan una cadena a la gente. Hagan una cadena para que suban las motos, por favor. ¡No! 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 ¡Vamos a un año libre!